We'll begin the curl ups now. Ready? Begin. Up. Down. One. Up. Down. Two. Claro que la vida es dura. Por eso se llama vida. Si fuera fácil, se llamaría también. ¿Qué dijiste, wey? No, nada. Confirmo, 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 confirmo. Daniela, confirmo, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero Daniela, qué? Yo enseñándole cosas de valor a mi compa. Mi compa enseñándome a mí. Solo di. Es tan difícil de decir. Solo di. Solo dilo. Yo nunca fui bueno en matemáticas, pero sí sé que un medio es la mi... ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que decir Leonisa? Ay, pobrecito. Dilo. Yo nunca fui bueno en matemáticas, pero sí sé que un medio es la mitad. Y un cuarto a donde te quiero llevar. Ay, 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 ay. Ok, guapo. Si me deseas, puedes tomarme. Mi novia no me presume, porque no es presumida. Tontito. Yo sé muy listo. Aquí, descubriendo misterios. Obama. Oye, 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 oye. Misterios, misteriosamente misterioso. Acuente, fuck. En otra... Wey, yo quiero tener un... Un pájaro así. Borracho. Agrede a azafatas en pleno vuelo. Y todos los pasajeros se unen para atarlo al asiento. Qué buena noticia. Mientras tanto, en YouTube, cuatro historias de terror para no dormir. ¡Uy! ¡No! Pero si tienes sueño, dormirás igual. ¡Uf! Menos mal. ¿What? Ya me había espantado. ¿Y cómo va tu año? Pues... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! Lo mío es vagancia, ¿eh? Más que... Más que pobreza, vagancia, ¿eh? Cuando me pasa eso. ¡Pobres! Quiero distancia de los pobres que la pobreza... No quiero... No quiero buscar otro, ¿eh? Esa se pega. Imagínate cuando le sirva esto a un vegano. Por eso, por lo tanto... ¡Ay, qué mal! Por ende... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Fino, señores. Cuando en el salón dicen que se perdió dinero. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Te vas a pudrir a la cárcel el resto de tu vida. Como que la futura abuelita no le gustó la sorpresa. ¿Qué sorpresa? El niño. Me voy a llevar la perga puto salante. Perros, morros, ni yo voy a explosar. ¡Ah, futura abuelita! ¡No! Ya caí, ya caí. Perga puto salante. Perros, morros, ni yo voy a explosar. No. No entendí, ya entendí, ya entendí. Reisos universitarios. ¿Cuánto te falta? Pate, te voy a decir que no, sí, sí. Y también como ellos, cuando salen, nadie te quiere dar trabajo. Es verdad, banda. Es verdad, es verdad. ¡No, qué asco! Aún no quiero ser adulto. No se pasen de lanza. Ya me había emocionado. Billete de 500. Unos momentos después. ¿Necesitas dinero? Nosotros te apoyamos. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre. Chicos, a veces me arrepiento de no haber enviado la palabra amor al 555. No había más cálmina. No había más cálmina. Mira, el joven se queda dormido. No me pere. Ay, es que ya me duele la garganta. No puedo reírme porque me duele. Esperando su turno para vacunarse. Y le quitan su sitio. ¡Acadón! ¡Ay, pobrecito! ¡Acadón! ¡Ya suéltame, Dios! No quiero ser tu mejor guerrer. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Para el cumpleaños de mi papá tuvimos que improvisar. Happy birthday. Dos elevado a la... Matemáticas, hijo. White Spidey con una de estas dejaron tieso al tío B. Bueno, esa es buena para no saber su edad, ¿eh? Esa es una buena, esa es una buena. Matemáticas, hijo. White Spidey con una de estas dejaron tieso al tío B. Al tío B. ¡No! ¡Qué turbio! Hay graffitis que merecen la pena contemplar. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡No, spoiler! ¡No, spoiler! ¡Me spoileé toda! ¡Es bechísimo! ¡Quítate el sombrero! Mi tía salió... ¡Me spoileé toda! ¡Jefe! ...del hotel con mi papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo entrando con mi prima. ¡Jejejejejejejeje! ¡No, no, no! ¡Jejejejeje! Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Eres guay. Dime algo que no sepa, tonto. Sin la u... ¿Qué? Eres gato. ¡Jejejejejejeje! ¡Ay, cómo lo supo! Kama Antis. En Japón. Ah, vieron. Kama Antis. En mi casa. ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! ¡Vengan! Está bonito Está bonito Para las otras cocinas Va a gustar, creo En mi casa ¡Uy, uy, uy, virgen! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué? Que tu caso, ¿no? Tu caso, ¿eh? Necesito algo así Hasta la próxima ¡Qué perro! Científicos rusos Despiertan a un animal que estuvo Veinticuatro mil años congelados Todo se fue a la mierda Mi moto no arranca, ¿qué será? ¿Qué será? Voy a buscar en Google Google cáncer de motor Esas son malas noticias Los al... Cáncer de motor Todos los que busquen Todos los problemas que busquen en Google Tienen cáncer No es de mí Ay, no sé cómo explicar Cáncer de motor Mi moto ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a buscar en Google Google Cáncer de motor No Esas son malas noticias Los alumnos que asistirán a clases presenciales este año Este es el famoso escuadrón suicida Ese término nos parece agradable Mi modo profe El que se fue a la villa perdió a su silla Acagón Se aprovechan de mi noblez Debería irse a checar la mano ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué? De mi noblez Debería irse a checar la mano ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ven mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! Soy un gato Soy un pan Soy un tamal Soy un unicornio Soy un libro Soy un oso Soy un idiota Ay, te perdí Pero te amo No me dejes Coches en peli de acción Recibo mil tiros Me la suda todo Es falta Es feliz en peli de miedo No puedo arrancar banda Hijo de p*** No fue de ayuda para nada ¿Lo sabe? Banda, no se tomen en serio lo que publico Veanlo como su ex los vio a ustedes Como un chiste Ay, no me la contes No me la conté No me la conté Inher No me la conté Estrago No me la conté Buenos días Acuérdate que eres pobre Ya vete a trabajar Ya Ya vete a trabajar No me la conté No me la conté Inher No me la conté Inher Estrago No me la conté No me la cobre No me la cobre No me la conto No me la confinamiento Mañana tengo una fiesta Y no sé cuál poderme Uy A ver Los legendarios vándalos ¡Dios! ¡Mis ojos! ¿Eso qué fue? ¿Qué fue eso? ¿Camisas? ¿Qué fue eso? Los legendarios vándalos ¡Dios! La pregunta es ¿Por qué carajos Tienen los calzones así? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tienen un cuchillo Y todos los días Le abren huecos? Gente, para que a mí No sé, a mí un día Una vez Se me rompió Uno Uno Y era Porque Lo utilizaba creo que Todo el tiempo Eso fue en Cuba Que no tenía casi blumes Que no sé si Fue que lo Cuando lo lavé Lo lavé tan duro Que se me rompió ¿Qué pedo? Pero chicos Si los calzoncillos Creo que no son tan Si no son tan caros O sea Venden tres por uno En el dólar Creo que hay canzoncillos Chicos ¿Qué pedo? Ya Es balancia Eso no es pobreza Es balancia En el dólar store Hay tres por uno No se haga Mis ojos No se haga Mis ojos ¿Sabías que el 30% De la salchicha Es sal? No lo sabía Y el resto Te la tra... Te la tragas Ya sabía que era algo Algo de eso No sé No sé por qué Verga Necesito comer No Bien turbio Bien turbio Ay Dios Qué turbio Buenísimo el vídeo ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó? No entendí el último No sé cómo explicarlo Chicos No sé la verdad No sé de qué manera Explicarles No sé de qué manera 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 Gracias.